De eso se trata, de eso se trata, de eso se trata, con Ricardo Carta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, inauguramos el miércoles de jazz aquí en el De Eso Se Trata y abrimos con Paquito de Rivera, ni más ni menos. Estamos ocho horas con treinta y seis minutos, abrazos a todos los que nos están siguiendo en el noventa y seis punto nueve de FM, aquí en la ciudad de Puebla, en Las Cholulas, en Atlisco, también en el dieciocho punto uno TVWAP, la imagen de la universidad, en el ciento dieciocho en Megacable. Lobos del Norte, ¿cómo están? Manifiéstense, estamos en el veintidós veinticinco cincuenta y cuatro seis uno seis tres, también Lobos del Sur allá en Tehuacán, en el sur del estado, muchísimas gracias, bajen su aplicación, por favor, verán que está muy bonita y además no pesa absolutamente nada, es como si usted bajara una fotografía, así de sencillo es nuestra aplicación y ahí va a poder usted escuchar las tres estaciones de radio de la Benemérita Universidad Autónoma. Autónoma de Puebla y los dos canales de televisión, así es que muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos y bueno, pues como todos los días tenemos libros para toda la audiencia y hoy tenemos un libro bien, bien interesante que se me antojó, vamos a ver si nos regalan más ejemplares, es un libro que lleva por título Prácticas Culturales y Territorio, el coordinador es Mauricio Liz Reyes y trae unos artículos fenomenales, en los títulos se puede ver más o menos hacia dónde van, el primero es el espacio concebido turístico, representaciones y contradicciones socioespaciales en Cholula, Puebla y vaya tema para Cholula, ¿no? Las contradicciones que se pueden ver en un espacio como este, mítico y que bueno, pues el turismo penetró transversalmente a Cholula y bueno, pues trae sus consecuencias. Este artículo es de Ernesto Licona y de Laura Penélope Urizar Pastor. El segundo artículo es Trabajadoras sexuales, presencia y sanción en un espacio público poblano de Cristina Pérez Hernández y Mauricio List. Heterotopías sexuales o las relaciones entre la homosexualidad y el espacio, Francisco Hernández Galván y Mauricio List. El cuarto artículo, la nocturnidad en la escena alternativa de Cholula, apuntes etnográficos y vaya que si hay escena alternativa y nocturnidad allá en Cholula. Y el último artículo, Twitter, un espacio virtual para las prácticas corporales de desnudez de mujeres mexicanas de Teresa Díaz Torres y Manuel Méndez Tapia. Así es que se ve buenísimo el libro para todos los que les gusta el tema de las ciudades, de los espacios, prácticas culturales y territorio de Mauricio List Reyes. Este es el primer título. Tenemos también La vida ante los ojos de un rarrámuri de Romain Wheeler y también Mi vida es un viaje de el mismo autor. Así es que ya saben, manifiéstense y los podemos anotar en la rifa de los libros del día de hoy. Bueno, pues nos vamos ya a los temas del día a día de nuestra universidad. Les quiero platicar que universidades como la UAP, la UPAEP, la Universidad Madero, la UDLAP, cámaras empresariales y organizaciones civiles que integran la Comisión Permanente por Puebla presentaron la campaña Valor Es, que busca generar conciencia sobre aquellas actitudes que provocan incomodidad o malestar social con el fin de encontrar caminos de paz y armonía. Así lo explicó Emilio José Baños, rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, al presentar el spot en busca del rescate del respeto. Así es que, pues, bienvenidas todas estas propuestas, ¿no? Finalmente son importantes, suman al ecosistema, a la sociedad y, bueno, pues nuestra universidad ahí participando activamente en esta campaña Valor Es. Entre otras noticias, les quiero platicar que firma la UAP Convenio de Colaboración con el Tribunal Superior Agrario, el cual permitirá el desarrollo de programas de investigación, formación, capacitación, actualización y armonización de planes de estudio, así como difusión del conocimiento. La información es de Elizabeth Juárez y nos presenta Daniela Silva. Al suscribir el convenio de colaboración entre la UAP y el Tribunal Superior Agrario, mediante el cual se busca fortalecer la formación profesional de los estudiantes, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez reconoció en el sector agrario el más vulnerable del país y origen de grandes movimientos sociales como la Revolución Mexicana. Este convenio es de vital importancia para nuestra institución y precisamente se da en un momento en el que nosotros queremos fortalecer esos lazos de colaboración con los diferentes sectores de nuestra sociedad. Para todos quienes de alguna manera trabajamos en la academia, sabemos la importancia que radica en una buena colaboración y fortalecemos el trabajo de quienes imparten justicia para esos sectores que son los más vulnerables en nuestro país. Precisamente es el sector agrario el que más ha sufrido impartir justicia a aquellos que más lo necesitan. Es una función fundamental de nuestro Estado de Derecho y también de nosotros como institución. Contribuir a ello es parte de ese compromiso social que debemos tener. Maribel Concepción Méndez de Lara, magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, reconoció la generación de conocimiento desde la academia, por lo cual indicó que esta cingería ayudará a generar conocimiento, abrir nuevos caminos y proponer la creación de una especialidad en Derecho Agrario. Esta colaboración dará pie al desarrollo de programas de investigación, formación, capacitación, actualización y armonización de planes de estudio, así como difusión de conocimiento en áreas de interés mutuo. Para de eso se trata Daniela Silva. Bichos buenos y malos. Es la microbiología con la doctora Lilia Cedillo. Ocho horas con cuarenta y dos minutos. Está con nosotros nuestra querida doctora Lilia Cedillo, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Ricardo. Muy contenta de estar con ustedes. Doctora, pues, el sistema inmune, ni más ni menos, creo que es uno de nuestros rockstars del cuerpo, doctora. Así es, Ricardo. Fíjate que a veces uno tiene muy, muy grabado, sobre todo desde que uno es niño, que está el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, pero poco sabemos la importancia que tiene el sistema inmune. Entonces uno lo ve así como algo en abstracto, ¿no? O sea, como dijera en mis tiempos, de ese no hay la mimitas de las que venden en la papelería. Y uno dice, ¿cómo? 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 ¿Cómo que se les olvida? Y lo que pasa es que el sistema inmune está compuesto por una serie de células que están ayudándonos, vigilando, pero también de órganos que lo conforman, ¿verdad? Tenemos las amígdalas, que esas sí las conoce todo mundo muy bien, y que cuando un niño padece de faringitis seguido o muy frecuentemente, a veces le dicen que hay que quitar las amígdalas porque en sus criptas se puede alojar estreptococustiógenes. Pero así como existen las amígdalas, existe también el timo, existen los ganglios linfáticos, todos ellos forman parte del sistema inmune. Por ejemplo, los ganglios linfáticos son una especie de filtro que purifican de microorganismos la sangre. Entonces, cuando pasa por ahí en forma de linfa, ahí se van a quedar atrapados muchos de los microorganismos. Y como ahí están células del sistema inmune, pues rapidito se encargan de eliminarlos. Entonces, así de importantes son, por ejemplo, los ganglios linfáticos, que generalmente se inflaman cuando está en presencia de algún microorganismo y ellos están trabajando. Entonces, cuando uno va al médico, sobre todo en niños pequeñitos que no saben decir que les duele, lo primero que hace el médico es palpar los ganglios linfáticos que están en el cuello, por ejemplo, ¿no? Entonces, se empiezan a palpar, se palpan los ganglios linfáticos que están en la ingle y que no sugieren que hay una infección a lo mejor de vías urinarias. Entonces, son importantísimos también estos órganos que son parte del sistema inmune. Y bueno, el timo, que aunque no se ve, es el lugar donde células importantísimas del sistema inmune, como los linfocitos T, salen de médula ósea y se van ahí a madurar. Entonces, ese sistema inmune está conformado por órganos linfoides, está conformado por células que hacen las veces de policías que tratan de identificar a bacterias, a virus, a protozoarios, a hongos, a células cancerosas y también a células infectadas por virus. Entonces, las reconocen a todos estos entes como extraños y los eliminan. Es bien importante el papel del sistema inmune, no solamente para cuidarnos de enfermedades infecciosas, sino también de cáncer. Diariamente, nosotros estamos generando por lo menos unas 10 células cancerosas, pero no nos da cáncer porque nuestro sistema inmune está, pero bien abusado, es así como el ángel de la guarda. Exactamente. Y está listo. Entonces, capta una célula que se ve rarita, una célula cancerosa, y la elimina rápidamente. Entonces, cuando nuestro sistema inmune se atonta un poquito por diversos factores, pues es cuando nos hacemos vulnerables, no solamente a enfermedades infecciosas, sino también a cáncer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues procurarlo, apapacharlo, consentirlo, para que funcione bien. Y esa es una pregunta fundamental. A veces las mamás dicen, es que mi niño se enferma cada rato, ¿qué podemos hacer para mejorar sus defensas? Y a veces creemos que son medicinas. Y en realidad, es que nuestro sistema inmune necesita como materia prima proteínas. Muchos de los mediadores del sistema inmune, por ejemplo, los anticuerpos o las citocinas, que son importantísimas, son de naturaleza proteínas, entonces, si nosotros no consumimos proteínas, pues no le estamos dando materia prima al sistema inmune y el pobre, pues sufre, ¿no? Y no hace su labor como debiera. Otro aspecto importantísimo para que nuestro sistema inmune esté bien, es el que estemos en buen equilibrio hormonal, porque hay una conexión entre el sistema inmune y el sistema endócrino. Cuando nuestras glándulas no están produciendo hormonas de manera adecuada, entonces nuestro sistema inmune también se desequilibra. Cuando estamos muy estresados y producimos mucha adrenalina, mucho cortisol, también nuestro sistema inmune sufre. Entonces, debemos de estar o vivir una vida no tan acelerada, eso es muy difícil de hacer en nuestros días, pero al menos hacer cosas que equilibren a esa adrenalina que traemos o a ese cortisol que producimos, ¿no? Entonces, pues hay que, todo el mundo sabemos que cosas nos relajan, ¿no? Entonces, de vez en cuando hay que apapacharnos y hay que relajarnos un poquito para que el sistema inmune también funcione bien. Y el otro aspecto importantísimo, hay que dormir bien durante el descanso, el sueño que nosotros nos procuramos, también apoyan al sistema inmune. Entonces, si nosotros no comemos bien, no dormimos adecuadamente y además estamos estresados, pues somos los peores enemigos de nuestro sistema inmune. Entonces, ¿qué es lo que deseamos ahora que todos hagamos en la siguiente semana? ¿Nos lo vamos a dejar de tarea? Algunos de estos consejos de comer bien, dormir bien o relajarnos, lo tenemos que hacer como tarea prioritaria. Pues maravilloso. Y además, ahí me recuerda, doctora, pues la importancia de los hobbies, ¿no? De pronto, el tiempo de ocio lo estamos revalorando mucho porque es precisamente lo que comentaba usted en torno a un ratito de relax, de tener esos espacios en donde uno se puede divertir, relajar. ¿Qué importantes son los hobbies, doctora? Así es, Ricardo. Fíjate que cuando nosotros hacemos una actividad que nos gusta, generalmente secretamos hormonas que nos hacen felices, ¿no? Las endorfinas son parte de esas moléculas que llamamos de la felicidad, pero también la oxitocina, por ejemplo, es una de las moléculas que nos causa placer y esas estimulan indirectamente al sistema inmune. Entonces, hay cosas que nos encantan, ¿no? Hay gente que con solo pensar en algo que les gusta hacer como hobby, ese pensamiento nada más solito hace que empecemos a secretar hormonas de la felicidad y moléculas de la felicidad. Entonces, hay que darnos esos pequeños gustos, ¿no? A veces no se puede, pero siempre hay que buscarle un espacio. Yo, por ejemplo, que soy fanática del deporte, para mí es así como mi mejor medicina. Entonces, siempre digo que así como nos damos tiempo para bañarnos y nunca decimos, ay, no, no me baño porque no tengo tiempo, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo oleríamos yo en Sampari. Entonces, este, pero... Es un debe, es un debe, doctora. Exacto. Entonces, así también decimos, bueno, sí, tengo que darme el tiempo para hacer eso que me gusta, ¿no? Claro. A lo mejor cinco, diez minutos, lo que sea es bueno y nuestro cuerpo y sobre todo nuestro sistema inmune nos lo va a agradecer. Sí, sí, ahí yo creo que tenemos que también aprender a darnos esos espacios. Doctora, el sistema inmune en relación con los diabéticos, ¿cómo funciona? Bueno, mira, en los diabéticos hay que recordar que dejan de producir en cantidades suficientes insulina o a veces hay procesos de resistencia a la insulina. Este desequilibrio en cuanto a estas hormonas, lo que va a producir generalmente es desequilibrio en otras más, ¿no? Y eso hace que nuestro sistema inmune pueda ser también vulnerable. Es decir, generalmente actúa como supresor de ese sistema inmune. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer una persona diabética? Es muy importante, en primer lugar, que cuide su dieta, que eso es fundamental. Pero en segundo lugar también es que tiene que hacer ejercicio. Durante el ejercicio generalmente se empiezan a secretar una buena cantidad de hormonas que favorecen tanto al metabolismo en general de los carbohidratos, de los lípidos, que pueden estar alterados en un paciente diabético, como también favorece directamente e indirectamente al sistema inmune. Entonces, el paciente diabético más que las personas no diabéticas deben de considerar y revalorar la importancia que tiene el cuidar su dieta y el hacer ejercicio. Para ellos es fundamental y eso los va a llevar a la secreción de hormonas que favorecen al sistema inmune y que también favorecen el metabolismo, tanto de los carbohidratos como de los lípidos. Maravilloso. Pues, muchas gracias, doctora, por esta columna. Ya tenemos más información sobre el sistema inmune, que de pronto sí, efectivamente, lo dejamos a un lado. No se venden estampitas, como bien lo dijo usted, del sistema inmune, pero qué importante en nuestro funcionamiento cotidiano, día a día y saber cómo funciona es lo más importante. Doctora, muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Ricardo. Va de regreso el abrazo para ti, para todos los que nos oyen y los que nos ven. Ahí está la voz de nuestra querida rectora, la doctora Lili Cedillo, que, bueno, pues hoy se hace una gran pregunta, por qué es tan importante nuestro sistema inmune. Pues, ahí está la respuesta. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Aquí nos escribe Manuel Palacios, dice, saludos a la doctora Cedillo, como siempre, con su participación y sus aportaciones de temas muy interesantes y valiosos para nuestra salud. Saludos desde Atlixco. Muchas gracias, querido Manuel. Manuel, saludos a todos los que se están manifestando aquí en el grupo del De Eso Se Trata, a Guillermo Sosa, a Manuel también, muchísimas gracias. Estamos en el 222554-6163, 222554-6163. Recuerden que estamos rifando tres títulos, Mi Vida es un viaje, de Romain Wheeler, que es un músico que se internó en la sierra Rarrámuri durante muchos años y ha tenido unas experiencias interesantísimas en torno a las comunidades rarrámuris y de la música. Así es que es un libro muy interesante. Este es una especie de biografía, Mi Vida es un viaje. Y también hay otro libro del mismo autor, que es La Vida ante los ojos de un rarrámuri. Así es que estos dos libros son los primeros que podemos rifar. Y el tercero, que es un gran libro coordinado por Mauricio Liz Reyes, Prácticas Culturales y Territorio. Por ejemplo, les platicaba que hay un artículo que se llama Twitter, un espacio virtual para las prácticas corporales de desnudez de mujeres mexicanas. Este es un artículo de Teresa Díaz Torres y Manuel Méndez Tapia, La Nocturnidad en la Escena Alternativa de Cholula, Apuntes Etnográficos. Este es un artículo de Jessica Miriam Sánchez Mayoral e Isaura Cecilia García López, nuestra alquimista del sabor. Así es que pueden ser de ustedes estos libros si nos escribe al 2225 54 6163. Saludos a Marc, que dice, muy buen tema, el de la doctora Lilia. Y sí, efectivamente, sí, es un gran tema. Lucía también, gracias, buenos días. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí al de eso se trata para seguir nuestras charlas. De regreso estaremos platicando con la doctora Indiana Torres sobre las infecciones asociadas a la atención. Vamos a ver qué nos dice ahí la doctora Indiana. Indiana también estará con nosotros Juancito Nicolás Becerra para hablarnos sobre el libro La Caída de Bagdad. De John Lee Anderson. También Hugo Osorio nos va a hablar sobre estadísticas de cáncer en México. Y al final Pedro Escobar estará hablando sobre temas de la cultura del vino, que ya saben, es todo un especialista nuestro querido Pedro Escobar. De eso se trata. De eso se trata. Escríbenos al WhatsApp 2225 54 61 63. De eso se trata. El cambiante mundo de las infecciones, de lo microscópico y lo clínico al impacto social de las enfermedades, con Indiana Torres. Nueve horas con un minuto. Muchísimas gracias a todas y a todos los que nos están viendo, escuchando y los que nos siguen en las aplicaciones, en la red, en los mundos paralelos. Muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo. Nuestro querido amigo Sergio Cortés de la Jornada de Oriente nos hace llegar el suplemento de saberes y ciencias del mes de febrero. Y es un suplemento muy interesante, que es sobre los dinosaurios. Hay varios artículos en torno a los dinosaurios en México. Así es que todos los que estén interesados en tener este PDF de saberes y ciencias de la Jornada de Oriente, pues nos pueden mandar un mensajito en el 2225 54 6163 y se los hacemos llegar. Por ejemplo, hay un artículo que lleva por título Dinosaurios de lagartos terribles a parientes de las aves, los dinosaurios pico de pato en México. También por aquí hay una repasada a los dinosaurios que se dieron en nuestro territorio, la macroevolución y el estudio de los dinosaurios. También de Jorge A. Herrera Flores, un dinosaurio en el exilio y la lucha contra el colonialismo científico. Este es un texto de Juan Carlos Cisneros. Así es que interesante, muy interesante lo que se publica en el suplemento saberes y ciencias de la Jornada de Oriente, que si usted lo quiere, se lo podemos hacer llegar en el 2225 54 6163. Ya está con nosotros la doctora Indiana Torres, catedrática de la Facultad de Medicina. Y bueno, pues, ¿qué nos tienes el día de hoy, querida Indiana? Buenos días. Muy buen día, Ricardo, para ti, para toda la audiencia. Bueno, pues, el día de hoy quisiera hablar de las infecciones asociadas a la atención, porque, bueno, todos vamos a un hospital, a un centro de atención médica buscando la salud, y entonces puede suceder que se contraigan infecciones. Estas infecciones, según lo que la OMS define, son las que se dan durante el proceso de asistencia al hospital o a cualquier centro sanitario, que no estaban presentes o que se estaban incubando al momento del ingreso al hospital. Son las que se van a contraer durante la atención en el hospital, y hay algunas ocasiones en donde las manifestaciones van a darse después de que se egresó. O sea, ya se resolvió el problema y sales, y ahí es en donde empieza el proceso infeccioso. Nosotros tenemos que considerar que en los hospitales, pues, hay cada vez más procesos interventivos. El tipo de intervenciones que hacemos son como cada vez más serias, ¿no? Hasta trasplantes, tenemos que considerar que la cantidad de gente que llega a un hospital es muy alta. Pero esta es realmente una preocupación porque todas estas infecciones, pues, pueden estar dadas por distintas razones. O sea, nosotros, a partir de lo que la doctora Lili señalaba hace un momentito, pues, tenemos gérmenes de muchos tipos en distintos lugares, ¿no? Entonces, tenemos lo que sucede en el equipo, en los muebles, en los pisos, en los sueros, en los medicamentos. Pues, todos tenemos gérmenes en la piel, en nuestras propias secreciones. Entonces, esto va a estar presente no solo en el personal del hospital, sino también en los propios pacientes o en los familiares, en los visitantes que lleguen. Y, por lo tanto, pueden ser transmitidos desde distintos lugares, desde las manos, que son la principal vía de diseminación de estas infecciones, pueden estar transmitidas por lo que sucede con los catéteres. Entonces, nosotros utilizamos muchísimos catéteres desde que se llega a un hospital, un paciente, pues, está estableciendo un suerito, ¿no?, para que pasen los medicamentos. Entonces, todas estas son situaciones que son importantes porque son vías de entrada para cualquiera de todos los gérmenes. Y el problema es que son muy importantes porque, bueno, primero van a agravar enfermedades. O sea, tú llegas porque tuviste una fractura y resulta que adquieres una neumonía, por ejemplo. Entonces, van a complicar las enfermedades, van a prolongar la estadía de una persona al interior de un hospital, pueden llegar a producir discapacidades a largo plazo, pueden ser la causa de muertes o de un mayor número de muertes. Los costos de las atenciones son mayores, costos que ya sea que se han pagado directamente por los pacientes o por las instituciones, pero finalmente implican costos para los pacientes y sus familias y para los costos de funcionamiento de los hospitales, ¿verdad? Entonces, son una verdadera preocupación y el cálculo que la OMS está haciendo en relación a esto es que en los países en donde los ingresos son altos, 7 de cada 100 pacientes ingresan a cuidados intensivos y van a adquirir a lo largo de la estancia en el hospital una infección. Pero esto en los países como el nuestro asciende a 15 de cada 100 pacientes. Incluso tenemos reportes en México del 20%, cosa que es realmente muy alta, ¿no? Entonces, en términos medios, lo que se establece es que uno de cada 10 pacientes va a adquirir una infección nosocomial, porque además aquí tenemos que considerar también al personal del mismo hospital, que también puede adquirir infecciones a partir de los pacientes. Y en el concierto de las naciones, lo que vemos es que los programas nacionales que están preocupados por esto, esto fue establecido ya hace muchos años, funcionan de manera distinta. En mayo del año pasado salió el primer reporte de prevención y control de las infecciones que la OMS sacó. Y en el reporte vemos, por ejemplo, que México sí cuenta con programas, pero no están establecidos en todos los hospitales. En todos los hospitales tiene que haber, por norma, existe una norma. Indiana, vamos a recurrir al teléfono, le vamos a llamar por teléfono porque estamos teniendo muchos problemas de conexión. Danos un minuto, le rogamos a la audiencia que nos disculpe, tenemos ahí fallas en la red, pero ahorita lo resolvemos por medio de la vía telefónica. Recuerden que estamos charlando con la doctora Indiana Torres Escobar, catedrática de la Facultad de Medicina, para hablar sobre las infecciones asociadas a la tensión. Ya está en la línea la doctora Indiana Torres. Indiana, perdón, algo está pasando con la red, pero bueno, retomamos la charla vía telefónica. Bueno, no sé dónde nos quedamos, pero... Estamos hablando de lo preocupante que es la situación en México, que prácticamente el 15%, uno de cada 10 pacientes va a adquirir una infección en torno a lo que estamos platicando. Y peor aún, va a fallecer. Entonces, esto es una situación todavía más preocupante. Me parece que hay eco, no sé si se escucha igual con eco. Ya, ya lo corregimos, ya lo corregimos. Bueno, entonces, aquí la cuestión es que, pues tú imagínate lo grave, que es que una persona llegue, como en el caso de las pacientes de Durango, para tener a su bebé y pues termine muerto. ¿No? Entonces, esto es una preocupación mundial, no es un problema de México. Existe una norma nacional, la 045, que establece los procedimientos básicos para que haya control y orientación a todos los hospitales. Hay incluso asociaciones nacionales, desde los infectólogos se creó, la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones No Socomiales, permanentemente preocupada por lo que tiene que hacerse para que esto pueda ser prevenido, que es la parte que realmente nos importa mucho, porque vamos a tener, por este tipo de situaciones, infecciones del tracto urinario, por ejemplo, que son las más frecuentes, a partir de los catéteres que se ponen de los procedimientos urinarios invasivos. Podemos tener infecciones del sitio quirúrgico. Aquí hay varias otras cosas que se asocian que son importantes porque puede haber una profilaxis antibiótica no adecuada o la preparación quirúrgica no es la adecuada o los cuidados después de la herida pueden complicarse, ya sea que estén adentro del hospital o fuera del hospital. Hay infecciones que están asociadas a los catéteres. Hay que recordar que usamos muchísimos catéteres centrales, periféricos, hay distintos tubos nasogástricos que pueden ser utilizados. Esto pasan los gérmenes que nosotros mismos tenemos en la piel hacia el torrente circulatorio, ¿verdad? Entonces, ahí además lo que tuvimos con la COVID, sobre todo infecciones del tracto respiratorio asociados a la ventilación mecánica. Cuando decimos que una persona está intubada hay que pensar que eso es un tubo que tiene conexión exactamente hacia el exterior. Si hay secreciones hay que aspirar secreciones. Es decir, existen estas maniobras que pueden contribuir a que las infecciones del tracto respiratorio se den. Entonces, es muy importante todas las medidas que puedan tomarse están establecidas, no solo a través del uso de manos, a través de los procesos de esterilización de los equipos, de batas, de guantes, ¿no? De la limpieza que tenga que hacerse después de que se hace un procedimiento. Por ejemplo, si en un quirófano entró alguien a ser operado y era una cirugía séptica, tiene que ser limpiada específicamente, especialmente, todo esto, ¿no? Entonces, realmente existen muchos procedimientos que tienen que realizarse. Es muy importante todo lo que de prevención tengamos que hacer porque es una preocupación, digamos, no es normal, pero es esperado que este tipo de procedimientos pueden llegar a darse. Y, por lo tanto, es muy importante el que los comités de infecciones intrahospitalarias estén permanentemente funcionando porque, además de tomar medidas para prevenir las infecciones, tienen que tomar medidas para el uso de los antibióticos porque tenemos un problema real de resistencia de antibióticos y dentro de las funciones de estos comités, pues tienen que dar medidas para que los antibióticos se roten, para que sean los adecuados de acuerdo al germen. Es decir, es una labor ardua que tiene que hacerse, pero con esto podemos disminuir hasta un 70% las infecciones asociadas a la atención. Uf, qué tema, ¿eh, Indiana? Es complejísimo. A ver, entonces, esta situación se da por las, digamos, las condiciones de los hospitales, de falta de personal, falta de equipo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no reducir ese porcentaje que hay en México, Indiana? Mira, han habido distintas intervenciones, incluso está establecida una red nacional de hospitales, porque no necesariamente el asunto pasa por reducción de equipo. Esta es una cadena que empieza desde la producción de medicamentos. Ponle tú que lo que sucedió, por ejemplo, con las lamentables muertes que se produjeron en Durango, se asociaron a la anestesia, ¿no? Durante algún tiempo se dijo que había sido la bufacaína. Este es un anestésico que se utiliza en toda América Latina, entonces no podía ser, pero puede haber un lote contaminado. O sea, puede darse el proceso desde la producción del medicamento, de los sueros. Muchas veces hay que tener control de las sustancias con las que hay que lavarse las manos, porque esto es una indicación para todo el personal de un hospital. Pero si la sustancia con la que te estás lavando las manos ya está contaminada, entonces desde ahí hay problemas. Entonces no necesariamente es un problema de carencia de personal, ¿no? Muchas veces tenemos absolutamente todos los elementos y las infecciones de todas maneras se producen, porque los gérmenes los tenemos en la piel, lo tiene toda la gente que está alrededor. Entonces ponle tú que hay una herida abierta, hay una persona que llega, no usa mascarilla para tratar a su paciente, pues está contaminando eso, ¿no? Entonces esto no necesariamente es responsabilidad del personal del hospital, para nada. Puede ser perfectamente producto de manipulación de los mismos familiares de problemas que hay en el ambiente, ¿no? Entonces depende el tipo de gérmen, pero esto tiene que ser constantemente vigilado. Entonces estos comités de infecciones intrahospitalarias, por ejemplo, toman muestras de agua todos los días para saber que los niveles de cloración sean los adecuados, se hacen cultivos de las superficies, de los quirófanos, de control de los procesos de esterilización de todos los equipos que se van a utilizar, de las sustancias que se van a utilizar. Es un trabajo muy arduo y pues lo que te decía, lo que se considera en el mundo más desarrollado, con todos los equipos, con todo el dinero, con todo lo que tienen, de todas maneras están esperando que una de cada siete personas adquiere una infección. Sí, no podemos aspirar a desaparecerlo, pero sí a reducir ese porcentaje, ¿no? Sí. Y la verdad es que es fuerte lo que nos acabas de comentar. Y bueno, pues gracias por la información, querida Indiana. Aunque sea por teléfono, porque bueno, pues ahora nos falló ahí el sonido, pero te agradecemos muchísimo siempre tu colaboración. A la audiencia le gusta muchísimo escucharte. Y bueno, pues te agradecemos mucho. Abrazos, Indiana. Un abrazo, Ricardo. Hasta la próxima semana. Bueno, pues ahí están las palabras de la doctora Indiana. Siempre bien interesante todo lo que nos platica hoy las infecciones asociadas a la atención. Uno de cada diez en México no solamente se van a infectar, a contagiar, sino que probablemente morirán en esa infección. Tremendo, tremendo lo que nos comenta la doctora Indiana, pero importante que lo sepamos. Son las nueve horas con dieciocho minutos. Recuerden que estamos rifando títulos, libros para la audiencia Prácticas Culturales y Territorio, de Mauricio Liz. Gran libro, La vida ante los ojos de un rarrámuri, de Romain Wheeler. También es un muy buen libro para los que les guste el tema de la vida en las comunidades rarrámuris. Y también Mi vida es un viaje del mismo autor, que esta ya es una autobiografía. Dos tomos de Mi vida es un viaje de Romain Wheeler. Así es que nos pueden escribir en el 222554-6163, en el Twitter, arroba Ricardo Cartas, en el Facebook, en el de Eso se trata. Nos escribe Mark, aquí dice, muy buen tema el de la doctora Lili, pero también dice en torno a la columna de la doctora Indiana, principalmente bacterias, la importancia de la asepsia, antisepsia, esterilización en quirófanos y salas de urgencia es casi vital. Es vital, es vital, yo te diría, querido Mark, pero gracias por tu comentario. También saludos a Lucía, que dice, me apunto a la rifa del libro, excelente columna de la doctora, y lo que sigue seguro será muy interesante. Gracias equipo, porfa, también me apunto para el libro. También aquí Alejandro Bautista, buenos días, excelentes temas para este día, por favor, anótame para la rifa de los libros. Soy Alejandro Bautista. Buenos días, Ricardo, soy Gabriela Huerta Coatl, mando saludos al director Jorge Fernández Rocha, y quiero participar por el libro de Apuntes Etnográficos de Cholula, o por el de Prácticas Culturales y Manifestaciones Corporales. Gracias por su interesante programa. También saludos a Omar Eduardo Coutinho Osorio. Gracias, gracias a todas y a todos. Recuerden, estamos en el 2225-546163, y ya está con nosotros Juancito, Juancito, Juancito. Nicolás Becerra. Ay, bueno, espérenme, espérenme, aquí dice acá, de Mark, ah, bueno, pues es que apenas más en una aclaración, dice, no soy niño, soy niña. Ay, bueno, pues, lo siento, lo siento, perdón, perdón, perdón. Ahí hago la corrección, y gracias, gracias por todos tus comentarios, y, bueno, ahora sí ya saludamos a Juancito Nicolás Becerra. ¿Cómo estás, Juancito? Buenos días. Buenos días, Ricardo, ¿bien? ¿Y tú? Muy bien, muy bien, Juancito, ¿qué nos traes el día de hoy? De John Lee Anderson, ni más ni menos, ¿eh? Grande y querido John Lee Anderson, La caída de Bagdad, en esta nueva colección de Anagrama Crónicas, que, bueno, esta es una reedición, el libro, pues, tiene sus años, reeditan, y hay, digamos, un trabajo ahí que integra más John Lee, un gran prólogo, este, y vaya, el prólogo es de Carol Price, que, en verdad, hace una maravilla de prólogo, es muy entrañable, muy cariñoso, y, bueno, un libro que, La caída de Bagdad, Ricardo, que vaya, no este lugar, ¿no?, pues, Mesopotamia, prácticamente, donde inicia todo, y cómo están en la actualidad, en verdad que John Lee hace una, un trabajo de pasión, de rigor, de riesgo, ¿no?, y narra una tormenta a lujo de detalles, Ricardo, este, pues, que parece ficción, pero todo es no ficción, es realidad, y hace una gran clase de periodismo, de literatura y de historia, empieza con el referendo a Saddam Hussein, que, bueno, pues, todos, el dictador, pues, generaba mucho miedo y tenía muy controlado a su pueblo, y votan todos a favor, y se le ocurre abrir las cárceles en Bagdad y que salgan los, los presos, y cuenta John Lee que estaba con una periodista y la periodista iba de, imagínate en ese lugar, en la cárcel, una periodista con jeans, vaqueros, pues, Armani blancos, se volvieron locos, ¿no?, al salir los presos, pero vaya, qué heroísmo, en verdad, de John Lee, de hacer esta crónica grande, es una crónica grande, grande, Ricardo, pues, de este, de este dictador Saddam, y bueno, lo que implicó, ¿no?, después de la invasión de Kuwait, pues, su caída, y cómo, pues, las alianzas entre los gobiernos, el gobierno británico y estadounidense, en esa época, George W. Bush y Tony Blair, pues, hacen que caiga Saddam, y todo lo que pasó, ¿no?, un 30 de diciembre, pues, hay un juicio y, pues, cuelgan a Saddam, y bueno, pues, una muerte terrible, ¿no?, para, para esta, para la cultura árabe, pero, en verdad, John Lee nos mete a las calles, Ricardo, habla con mucha gente, además, qué valiente, ¿no?, estar en esos lugares, con las limitaciones del idioma, un norteamericano, que no pasa desapercibido, John es muy alto, pues, metido ahí, ¿no?, a la espera de la guerra, fíjate que cuenta que, pues, antes del bombardeo, pues, buscaban, ¿no?, dónde hospedarse, porque, pues, en una de esas podía tocarles el lugar donde, dónde iba a haber bombardeos. Entonces, qué, qué gran trabajo, con mucho detalle, y, y yo lo dejo como una crónica, con, con un apetito insaciable, Ricardo, de riesgo, de emoción, miedo, y, y bueno, de este personaje, ¿no?, que, que transita el mundo entero, y que es un gran periodista de guerra, que, en verdad, tiene un empeño y un profesionalismo por, por, por meternos a estos lugares tan, pues, tan extraños, tan alejados de nosotros, pero que, bueno, pues, ahí son temas muy, muy interesantes, que a mí en lo particular me apasiona mucho la cultura árabe. Claro. Y, 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 y vaya, ¿no?, que, que, también, digamos, que, que, cuántas tragedias, ¿no?, suceden en ese lugar, que, pues, es un territorio incluso sagrado, ¿no?, del Tigris y toda la cultura, y que, bueno, pues, está destruida por, por intereses económicos, no sabemos, ¿no?, no, no, hay, hay niveles que no sabemos, pero no te la pierdas, Ricardo, no se la pierdan, eh, la audiencia del De Eso Se Trata, La Caída de Bajedag, del querido John Lee Anderson, que recomiendo hoy para El De Eso Se Trata. ¿Qué te parece el trabajo? No, pues, la verdad es que esta colección es maravillosa, y eso es lo que te da la crónica, Juancito, ¿no?, la posibilidad de indagar entre la ficción y entre la realidad periodística, y creo que eso es algo que solo la crónica te da, ¿no?, este ornitorrinco, decía Juan Villoro, ¿no?, del no sabemos qué es realmente, si es ficción, si es realidad, pues, está hecho de todo prácticamente la crónica, pero esta colección de anagrama siempre te da unos títulos interesantísimos, y, bueno, pues, este es ya un clásico de la crónica, y qué maravilla que lo traigas aquí al De Eso Se Trata, por cierto, para todos los que usan la aplicación BookMate, si está, ya la busqué, así es que ahí pueden ustedes hacer la lectura de esta crónica, que no tiene mucho que salió. ¿Cuándo salió, Juancito? Ah, es 2021, Ricardo. Exacto. En esta nueva edición está, está increíble, y en verdad habla, John, con mucha gente, ¿no?, y alguien le comparte este, un proverbio iraquí, y se abre paréntesis, y dice, ¿podrá la perfumería restaurar lo que la edad ha corrompido? Entonces, bien, bien, gran, gran, en verdad, qué gran crónica, es una crónica larga, es un libro de más de 500 páginas, casi 500 páginas, y no, no se lo pierdan, en verdad, qué gran trabajo de John Lee, y bueno, pues le mandamos un abrazo al querido John, hasta Inglaterra, y en verdad, no se lo pierdan, prometió escucharnos. Ah, bueno, pues saludos al buen John, 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 que nos está escuchando, o que nos está viendo, no sabemos, seguramente ya bajó la aplicación de Radio y TV Boab. Juancito, pues qué placer, qué placer escucharte tus recomendaciones, y bueno, pues ya nos estaremos viendo próximamente en Puebla, ¿no?, para la Feria Nacional del Libro, que ya se está cocinando, ya pronto estaremos ahí platicando con el Maestro Lucio, sobre todos los detalles que habrá en la feria, las presentaciones, las charlas, todo. Juancito. Sí, vamos, estamos ahí muy emocionados, y muy entregados trabajando en el programa, y va a estar bonita, va a estar bonita, y siempre, pues con esta emoción, y la pasión, ¿no?, que le tenemos a los libros, Ricardo, y será una gran feria, ¿no? Así es. Gracias, Juancito, te mando un fuerte abrazo, y bueno, pues ahí está la recomendación del día de hoy, buena crónica, la que Juancito Nicolás Becerra, el lector más desordenado del mundo mundial, nos trae para toda la audiencia de Radio y TV Boab, así es que gracias, nos vamos a hacer un corte, y regresamos aquí al de eso se trata. Aquí nos acaban de llegar una promoción de un cupón digital a precio especial de Cinépolis, de lunes a viernes. ¿Aplica para todas las películas? ¿Aplica para todas las películas? Bueno, ahorita les damos todos los detalles de cómo va a estar este cupón, pero pues váyanos escribiendo, ¿qué les parece? En el 222554-6163, recuerden que ya viene la temporada del amor y la amistad, pues para todos los que van a llevar a sus novios, a sus novias, a sus detalles, a todo lo que haya por ahí, pues vayan preparando todo el escenario para la siguiente semana. De eso se trata. De eso se trata. Escríbenos al WhatsApp 222554-6163. De eso se trata. Data fácil. Números. Estadísticas. Datos abiertos con Hugo Osorio. 9 horas con 31 minutos. Continuamos en el de eso se trata. Ahora sí ya tengo toda la información para este cupón. ¿Qué nos hace llegar Cinépolis de la Noria? A ver, la explicación es la siguiente. Con este cupón ustedes van a tener un 2x1 en las películas 2 y 3D. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ustedes, digamos, hoy vamos a dar 5 en esta media hora que resta del programa. Que nos marquen, nos escriban al 222554-6163. Entonces, yo les mando el código. Ustedes lo imprimen, lo llevan al cine, a la Noria en específico. Y ustedes pueden entrar en 2x1 para películas solamente en 2D y 3D. De lunes a viernes, exactamente. De lunes a viernes. Solamente es válido de lunes a viernes. Y la vigencia es hasta el 29 de marzo. Está un poco complicada la explicación. Pero bueno, aquí es, vaya usted al cine. Hay 2x1 con este código. Aplica de lunes a viernes. Y usted escríbanos al 222554-6163. Aplica solamente en las películas 2D y 3D. Así es que, bueno, pues ahí vale la pena. Que si usted tiene pensado, invitar a alguien. Pues usted nos puede escribir al 222554-6163. Y le mandamos el código para que usted tenga 2x1 en el cine. Ojo, solo en 2D y 3D. Hugo Osorio, el mago de gobierno. Fácil, muchísimas gracias, amigo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Todo muy bien? Aquí viendo cómo nos podemos ir al cine, buenísimo. Pues ahí está. Ahí está la... Para el 14 de febrero, amigo, ¿no? Hay que aprovechar la promoción. Cómo no, cómo no. Vámonos al cine todos. Oye, hoy te traigo datos en relación al Día Mundial contra el Cáncer. Que fue el pasado 4 de febrero. El Inegi presentó un comunicado en el cual, bueno, saca estadísticas nacionales. Y, bueno, nos dice que en 2021 se registraron 1.122.249 defunciones en el país, de las cuales el 8%, 90.123, se debió a tumores malignos, ¿no? Y, bueno, nos muestran aquí las tasas de defunciones por tumores malignos. Un aumento que se presenta ahí por cada 10.000 personas en 2010 a 2021. Es un aumento de 6%, me parece que es acá lo que aumenta. Es un 6.09 a 7.06. Es un punto de tasa lo que aumentó en estos 11 años que está midiendo el Inegi. Y aquí podemos ver cómo va. Si te acuerdas, apenas vimos los datos de exceso de mortalidad. Igual representan una disminución en 2021, aunque es otra enfermedad, ¿no? Y también nos dice cómo está la tasa de defunciones. Estos son datos a 2021, que son los más recientes que tiene precisamente el Inegi. Y aquí, bueno, en 2021, la Ciudad de México, Colima, Veracruz, Sonora, Chihuahua y Morelos fueron las entidades con la tasa de defunción por tumores malignos más altas del país. Aquí podemos ver la escala de colores que tiene este mapa por entidad. Aquí está Sonora, Chihuahua, Veracruz, la Ciudad de México y por aquí anda Colima, ¿no? Que andan entre un 7.8 y un 9.3 por cada 10.000 habitantes en cada entidad federativa, ¿no? Son datos, ¿no? Y luego, bueno, si nos vamos a ver por grupos decenales o por grupos de edad, según sexo, bueno, a partir de los 50 años hay un incremento más dinámico en la tasa de defunción por tumores malignos, tanto en hombres como en mujeres, aunque a partir de los 60 años la tasa en cada grupo de edad es superior en los hombres, ¿no? Ahí se puede ver cómo empieza a ser mayor este aumento en los hombres, ¿no? Entonces, son datos que están ahí, que son precisamente del INEGI, también tiene datos en cuanto a relación a Estado Civil y podemos ver, bueno, que afecta más a las personas casadas, ¿no? No quiere decir... ¡Ah, caray! Esa edad está muy dirigido. Es una advertencia, ¿no? No, no para nada. Tiene que ver más que nada con la... Estoy seguro que con los rangos de edad, ¿no? Claro. Es más normal que estén por acá las personas casadas, ya cuando pasan de cierta edad, que pues los solteros, ¿no? Que aún así podemos ver que es bastante... Pero fíjate ahí lo está diciendo, ¿no? O sea, a ver, este... Bueno, en los solteros también será, ¿no? Pero en los divorciados no tanto y en los separados tampoco no tanto, ¿eh? Interesante. No. Está interesante el dato. La verdad es que sí. Ahí, mira, los que están en unión libre, divorciados y separados, pues está bajita la distribución porcentual, ¿no? De cómo está, casados y solteros, pues ahí está la información. Y bueno, acá hay otro dato que también tiene que ver. 2021, de acuerdo con la información que proporciona el INEGI y este registro administrativo sobre el lugar de concurrencia de la defunción, nos dice que el 63% de los fallecimientos por esta causa ocurrió en el hogar, mientras que 14% en instalaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, 6% en alguna unidad médica de la Secretaría de Salud y 5% en alguna unidad médica privada, ¿no? Entonces, este es un dato a señalar. En estas cifras, el INEGI ya había dado un reporte de que las defunciones habían ocurrido casi el 50% del total de las enfermedades en el hogar, ¿no? Entonces, esto aquí, otra vez, en tumores, bueno, pasa más allá del 50% y pasa a ser el 63% de las personas que fallecieron en el hogar, ¿no? Entonces, ahí son datos. Y luego, sobre el tipo de tumor por grupo de edad, bueno, está a señalar bastante, ¿no? Entre las y los jóvenes de 20 y 29 años, la principal causa de defunción por tipo de cáncer fue la leucemia. Y para las personas adultas y mayores de 60 años y más que fallecieron por tumores malignos, la principal causa en los hombres fue el cáncer de próstata y en las mujeres el cáncer de mama. Claro. ¿No? Este es un dato aquí que está, es a señalar, hay que cuidarse, hay que hacer los exámenes pertinentes, pero precisamente son datos que publica el INEGI aprovechando este Día Mundial contra el Cáncer, que fue el pasado 4 de febrero. Y bueno, ahí están los datos, ahí está la situación. Nos quedamos con esta gráfica. Por si están pensando casarse, no, no es cierto. Sobre todo porque son los datos, ¿no? Hay que tener más en cuenta, yo creo que este de rango de edad, que es el que más llama la atención, ¿no? De qué está ocurriendo ahí. Claro. Sí, no, 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 hay que subrayarlo, ¿no? Pues son los datos, eso se arroja, pero pues no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Hay que decirlo, pero interesante, y sobre todo los rangos de edad, ¿no? Es decir, al llegar a los 50 se acentúa de forma dramática los números de cáncer, ¿no? Sí, 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 las defunciones por tumores malignos aumentan. Podemos ver cómo la tasa por cada 10 mil habitantes anda sin pasar de las decenas y a partir de los 50 pues ya estamos en 11 para el total, ¿no? En hombres a 9 y mujeres al 12, ¿no? Entonces, bueno, tal vez es bueno empezar a partir de los 40 ya, empezar a hacerse chequeos. Ya sabemos cáncer de próstata, cáncer de mama, es necesario hacerse revisiones, pero sí, justo lo que mencionábamos de la otra gráfica, pues no hay correlación, ¿no? Son datos que están combinados, es una manera de analizarlos, pero es como aquel de que más personas se ahogaban durante el verano porque se vendían más paletas de hielo, ¿no? No hay una correlación entre la venta de paletas con esto, el que estés casado, ¿no? En realidad tiene que ver con factores de edad y otros factores, ¿no? Que aquí, bueno, es una manera de mostrar los datos, pero también habría que tomar en cuenta esta información del rango de edad que ya lo habíamos visto precisamente con la COVID. Nos convertimos en población vulnerable o en riesgo dependiendo de las comorbilidades y el rango de edad en el que nos encontramos. Aquí pasa más o menos parecido, es un segmento parecido al que afecta y, bueno, la tasa de funciones aumenta a mayor edad. Exactamente. Y sí, hay que estar ahí muy atentos. Obviamente, sí, hacernos los estudios pertinentes, no sé, pues me imagino que después de los 45 años, pues cada seis meses, ¿no?, para estar ahí atentos a todo lo que suceda, pero también lo que platicábamos en la primera columna con nuestra rectora, la importancia de ser conscientes de nuestro sistema inmune, ¿no? Es decir, tratar de alimentarnos lo mejor posible, hacer ejercicio, cuidar mucho el tema emocional, del estrés, que eso está causando, está teniendo muchas consecuencias, ¿no? También la importancia de nuestros hobbies, de esos momentos de relax, como que aprender a vivir de otra forma. Ya vimos que este tema de la superproductividad, lo único que nos deja es precisamente estos escenarios y estos números. Entonces, hay que tomarlos en cuenta. Sí, sí, justo sobre lo que mencionas, bueno, también hay uno que siempre se nos escapa, y es el dormir bien. Exactamente. Ese es un tema que siempre se nos va, ¿no? A veces decimos, bueno, no pasa nada, hoy me desvelo, pero pues hay muchos estudios que dicen que es muy difícil recuperar el sueño. De hecho, la UNAM dice que los mexicanos duermen más que los americanos, 9 horas 45 minutos contra 8 horas 31 minutos. Este es un boletín que sacaron hace algún ratito, pero aún así, yo la verdad siento que no dormimos tanto, o sea, a lo mejor en promedio, pero yo siento que no, no, no. Lo normal es dormir 8 horas, ¿no? Y 8 horas no se nos da a todos, y por ahí vienen muchos problemas como los que estaba mencionando la rectora, ¿no? El cuidar nuestro cuerpo, el estar en el lugar en el que estamos, y bueno, el estrés, la superproductividad sí nos está acabando, ¿no? Pero sí, dormir bien, y bueno, todas las enfermedades que vienen correlacionadas a estos malos hábitos, hacer ejercicio, no hacer ejercicio, perdón, no comer bien, no dormir bien, estresarte, bueno, tantas cosas que ya no se han repetido y ojalá se empiecen a tomar en cuenta pronto para que estas estadísticas, ¿no? Hay muchos datos, sobre todo los que tienen que ver con esta cuestión que dicen que éramos el país más obeso, bueno, ya vimos el otro día en los datos que no es verdad, pero bueno, sí estamos como en el cuarto lugar, entonces hay que tener mucho cuidado con esos temas porque evidentemente esto se está convirtiendo en un problema de salud que nos va a afectar en el corto, mediano y largo plazo. Así es, oye, pues gracias por los datos, Hugo, la verdad es que sí es importante que los tengamos en mente, creo que este tipo de columnas pues nos ayuda un poco a hacer conciencia, ¿no? Y quizá muchos de los que nos están escuchando, nos están viendo, pues tomen la señal y bueno, pues vayan a hacerse los análisis respectivos, ¿no? Estar como muy pendientes de lo que está sucediendo en nuestro cuerpo. Recuerden que otro de los elementos que a lo mejor posiblemente veamos la importancia de detectar a tiempo, ¿no? Creo que eso es algo también muy importante en torno al cáncer. Hugo, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. Te mando un fuerte abrazo. Sí, nada más, perdóname, Ricardo, se me olvidó un dato porque siempre decimos que Puebla está al revés en los datos y siempre está mal. En este caso, Puebla es de las entidades con tasa de defunción por tumores malignos más baja, está en el cuarto lugar, hasta abajo está Quintana Roo, luego vendría Tlaxcala, Guerrero, y luego viene Puebla con 5.9 por cada 10. ¡Qué maravilla, ¿no? Sí, aprovechando que siempre decimos que estamos... Sí, no, 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 contrasta, contrasta con lo que vivimos en relación con los diabéticos, ¿no? Es decir, que es el estado con más diabéticos en todo el país, ¿no? Y bueno, pues contrasta con las defunciones por tumores malignos. Sí, justo, y nada más era recordar eso porque, bueno, siempre damos aquí los datos al revés, bueno, no al revés, sino que estamos ahí en la zona negativa, hoy al menos no estamos entre la tasa de defunción más alta por tumor maligno en el país, estamos en el cuarto lugar abajo, ¿no? Bueno, pues esa es una buena noticia. Hugo, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Abrazo, Ricardo, cuídense mucho. Bueno, pues ahí está la columna de Hugo Osorio, el mago de gobierno fácil, interesante, interesante cómo está ubicado Puebla a nivel nacional en torno a las defunciones por cáncer, por tumores malignos. Son las 9 horas con 45 minutos. Oigan, pues está funcionando muy bien el tema de los cupones para el cine, así es que hacemos el último llamado, ¿qué les parece? En el 2225-546163. Ahí va la explicación otra vez. Tenemos un cupón, fíjense, es un cupón que nos manda Cinépolis, la Noria, exclusivamente de la Noria. Todos los que quieran, bueno, no todos, o sea, vamos a, no sé, ¿cuántos tenemos de límite? ¿No tenemos límite? Ah, 10, 10, tenemos 10 nada más, o sea, que ya faltan poquitos para que se nos acabe. Tenemos 10 cupones que les permite tener dos por uno en películas 2D y 3D, ¿no? De lunes a viernes, hasta el 29 de marzo, ¿ok? Entonces, si quieren este cupón, nos pueden escribir al 2225-546163, 2225-546163. Recuerden que viene la temporada de 14 de febrero y por aquí me andan comentando que van a llevar al cónyuge, a la novia, también al detalle, al amigobio, a los amigos con derecho, pues eso está bien, ¿no? Hay que celebrar el amor en cualquiera de sus matices y en sus formas, viva el amor. Así es que una buena forma de celebrarlo es llevándolos, llevándolas al cine con este cupón. Así es que nos pueden escribir al 2225-546163 en el Twitter, arroba Ricardo Cartes, en el Facebook, en el de eso se trata. Y bueno, pues ya está Pedro, ya está Pedro Escobar, nuestro especialista en vinos. ¿Qué onda Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué nos traes el día de hoy? Hola Ricardo, muy bien. Un gusto de platicar contigo sobre estos temas de los vinos y ahora con un poco de estadísticas. ¿Tú te has puesto a preguntar qué pasa con las botellas de vino una vez que dejamos de usarlas y se van a basurar? Ah, es que están tan bonitas. Te voy a confesar que muchas de las botellas las veo tan bonitas que yo las convierto en floreros, porque están hermosas. Pero me supongo que hay todo un sistema de reciclaje. El vidrio pues es muy recurrido, ¿no? Sí, fíjate que es un material altamente reciclable. Claro. Lamentablemente no se recicla tanto como se pensaría, como pasa en otras industrias, como solía ser en nuestros tiempos, cuando éramos tú y yo niños. Ricardo, aquí íbamos a la tienda a cambiar los envases retornables, ¿no? De los refrescos. Exacto. Como se sigue haciendo con algunas cervezas. Sin embargo, en el tema del mundo del vino es todavía, digamos que es un tema que todavía desarrollaron mucho. En antaño, fíjate que estaba recolando yo una anécdota sobre los pioneros del mundo del vino en México. El señor Cheto, uno de los primeros pioneros italianos que llevó a México, comentaba en sus memorias que él reciclaba las botellas, las limpiaba, las gustaba perfectamente y fue como introdujo sus primeros vinos, limpiando botellas recicladas, las cuales llenaba con los vinos que él hacía y empezó a vender aquí en Ciudad de México y después en Baja California. Pero es que sigue siendo un insumo muy recurrente, que también tiende a agotarse rápido, a tener escasez, sobre todo en los tiempos recientes con el tema de la pandemia donde se disparó el consumo de vino, resultaba que no había botellas suficientes, no había botellas suficientes para cumplir la demanda y eso es que es una demanda brutal. Según algunas cifras, fíjate, en todo el mundo, en los envases de, no solamente de vinos, sino de todos los productos que consumimos a diario, mayonesas, mermeladas, obviamente cervezas, algunos medicamentos, incluso perfumes, se producen 800, cerca de 900, poco menos de 900 millones de botellas al año, la verdad es que es brutal y fíjate que el tema que hoy te traigo es sobre, sobre qué pasa con el vino, que tantas botellas se llegan a reciclar realmente y no solamente a reciclar, sino a reutilizar, como el caso que comentábamos al principio de qué pasa con algunos repuestos y algunas botellas, la verdad es que es muy poco, se llevó a cabo un estudio, digamos que un estudio muy representativo en la zona de Cataluña, lo que hicieron ellos en esta zona de España fue comercializar 150 mil botellas identificadas con un sticker del proyecto Rewind, que obviamente es como, tiene una alusión a regresar, entonces se le colocó un sticker a cada una de estas botellas para ver cómo reaccionaba el mercado, sobre todo los consumidores, y cuántas podían reutilizarse, esta iniciativa tenía como objeto por reutilizar, limpiar, limpiar los adhesivos, desinfectar totalmente, y llevarlos a que la gente los comprara, se enterara a esta iniciativa, las regresara a los centros de acopio, y estas fueran llevadas a un centro sanitizante, la verdad es que fue muy curioso porque de estas 150 mil botellas se regresaron solamente 82, 82 mil, un poco más de 82 mil, lo que quiere decir que un poco más de la mitad de los usuarios fueron quienes regresaron a estas botellas, digamos que hubo ahí como que un tema de que no estaba tan, la gente como tan familiarizada con este tema de reutilización de las botellas de vino, y pues solamente poco más de la mitad de estas botellas regresaron al ecosistema, fíjate que ellos identificaron que una botella de vino puede reutilizarse hasta en ocho ciclos, la verdad es que es bastante, antes de que se estropeen por el uso natural, por la limpieza, por la manipulación, y desgraciadamente ya analizando el tema de los costos, para las bodegas grandes y de gran distribución que tenían, digamos que plenamente instalaciones enfocadas para otros centros de captación, pues a ellos sí les convenía un poquito, pero todavía no era suficiente como para pasar de comprar botellas nuevas a reutilizarlas, el margen era muy poquito, mientras que para las bodegas medianas y pequeñas pues se elevaba muchísimo el costo por tener que transportar estas botellas, llevarlas a los centros de limpieza y sanitización, moverlas, todo este tema, tener gente que las recibiera, entonces digamos que las conclusiones de estos estudios que sí es viable la reutilización de botellas pues además del costo para los productores y los consumidores pues representa más de 100 millones de kilogramos de CO2 equivalentes anuales a 21.756 toneladas de residuos y se reduciría así un 28% la huella de carbono tanto de productores como de consumidores que esta reutilización de botellas de vino puede ofrecer potenciales ahorros económicos tanto para los productores y en un futuro cercano para los consumidores la verdad es que todavía es un tema a desarrollar pero es muy interesante esos ejercicios que se hacen que deberían de hacerse aquí en México porque solamente en la industria del vino se producen 8 millones de botellas las cuales pues no estamos no tenemos certeza que existen iniciativas como estas para la reutilización Oye Pedro ¿te refieres 8 millones en nuestro país? Sí, en nuestro país nada más de vino que la verdad es que es una cifra muy poquita porque son alrededor de 500 mil botellas sobre todo para industrias como la cerveza que es el mercado masivo después los destinados como el tequila y los mezcales que tampoco se reutilizan y luego llegamos a estos 8 millones de botellas de vino nada más entonces realmente es como un campo de acción un campo de emprendimiento que puede tener un gran impacto sobre todo en el impacto ambiental imagínate todas estas botellas que están yendo literalmente a la basura y de las cuales no tenemos la certeza si el material se llega a reciclar Uy, oye pues ahora sí que es un gran campo de oportunidad ¿no? es decir están muy digamos enfocadas ya sabemos dónde están esas botellas un negocio que podría interesarle a mucha gente ¿no? reciclarlas o reciclar los materiales creo que sería muy interesante y tú dices que no tienes conocimiento de alguna empresa que se dedique en eso específicamente ¿verdad? No, la verdad es que desconozco yo hice mis indagaciones con algunas algunas personas que están dentro de la industria y se quejan de lo mismo de que resulta ser más caro recogerlas transportarlas a los centros de sanitización que no existen tendría que cada empresa hacerse cargo de su propia área de recuperación de botellas y la verdad es que pues no existe como a nivel masivo yo he tenido la oportunidad de visitar algunos viñedos por ejemplo aquí en Querétaro Viñedos La Redonda sí tiene ahí como que contenedores muy específicos donde ellos mismos recuperan las botellas que se consumen en el dinero la verdad es que es muy poco lo que se recupera teniendo en consideración todo el canal de retail y de autoservicios y supermercados todo lo que se vende ahí pero bueno al menos es como un primer paso para esta reutilización de los envases también en Estados Unidos me cuentan que tienen su propia regulación cada estado entonces englobarlo en un esfuerzo masivo pues es muy difícil algunos tienen algún beneficio para quienes reutilizan estas botellas tanto para los productores como para los consumidores que les regresan algo así como el importe como cuando tú llevas tu envase de cerveza y te hacen una ya que una recuperación del costo pero no existen como esfuerzos masivos para recuperar estas botellas de vino que cada año se producen en México y alrededor del mundo uff vaya tema vaya tema interesantísimo y bueno pues algo tiene que pasar porque no podemos pasarnos toda la vida produce y produce envases hay que pensar en el tema del medio ambiente y seguramente habrá alguna alternativa pero bueno que interesante la columna del día de hoy Pedro muchísimas gracias te mando un fuerte abrazo un abrazo para todos nos vemos y nos escuchamos la próxima semana y para quienes estén interesados en conocer más resultados de este tema la metodología y digamos que el toco de estudios lo pueden consultar en rewind.cat o sea como Cataluña ahí pueden encontrar este estudio tan interesante que realizaron por allá en España maravilloso pues a ver si nos los puedes compartir para que lo podamos hacer llegar a toda la audiencia y bueno pues gracias ya llegamos al final del programa muchísimas gracias a todos los que nos escribieron bueno vamos a ir poco a poco los ganadores para el cupón de cine del 2x1 en las películas 2D y 3D de Cinepolis La Noria son los siguientes a ver pongan atención por favor todos los que nos escribieron Alfredo León es el primer ganador Paola Serrano es la segunda ganadora Francisco Miravete Olalde es la tercera Gilberto de Lara el cuarto Mario Portillo es el quinto Gabriela Huerta es el sexto Federico del grupo del de eso se trata Jaime Portillo Luz Virginia Flores y Karina Jiménez ellos son los que ganaron el cupón del 2x1 para Cinepolis La Noria ahorita se los vamos a hacer llegar para que ustedes tengan ahí esa información los ganadores de los libros son Felipe se lleva el libro de los Rarramuris una vida ante los ojos de un Rarramuri Alejandro Bautista se lleva mi vida es un viaje y Omar Eduardo Coutinho se lleva el libro de prácticas culturales y territorios así es que pues muchos ganadores el día de hoy gracias porque se comunicaron se manifestaron gracias por sus opiniones así es que gracias a todos los que están aquí conectados que nos están viendo escuchando desde las distintas plataformas de radio y TV Boab gracias también a todo el gran equipo de producción y bueno pues hasta aquí Colón hasta aquí sus carabelas y que viva el mole de guajolote escuchamos a Paquito de Rivera de eso se trata gracias a todos